Adulto Damas, premia Teresa Troncoso de la Asociación San Joaquín. Vamos con el bronce para Carolina Sandoval, el aplauso para ella, Dragones. Plata para Suxa Álvarez, Boston, 3.000 metros puntos. Está de vuelta, sí, es ella, Liliana Moto, renegados. Adulto Damas, desde Transurna Intermedia 2018, la emoción la vives acá, solamente acá este fin de semana. Categoría Adulto Varones, para 3.000 metros puntos, invitamos al señor Saúl Pacheco, desde Venezuela.